Bueno, es decir, pensar en un conflicto armado hoy sin fuerzas armadas gracias al proceso de destrucción del sistema de defensa argentino es una ridiculez y eso lo sabe hasta mi nieto de 8 años no se necesita ser un gran investigador ni un espía como para determinar cuál es la capacidad militar de la República Argentina desde 1984 que asumió el gobierno alfonsinista se instaló un proceso de desmantelamiento del sistema de defensa argentino cosa que al pueblo argentino tampoco le importa porque así lo demuestra a los políticos tampoco les importa porque ningún político en sus plataformas o en sus campañas menciona siquiera tangencialmente o en prioridad 40 el diseño de un sistema de defensa nacional ni siquiera lo mencionan, lo cual no figura en la agenda de nadie entonces que alguien haya esbozado la estupidez de pensar en una nueva recuperación de nuestras islas por la vía armada hoy indudablemente yo creo que fue más irónico que de otra forma ¿Qué opinas de la gente que habla con sentido malvinense y en la época de la guerra criticó a la guerra como una locura militar incluso habló mucho tiempo mal del proceso de Malvinas y hoy se sitúan como los grandes malvinizadores? Bueno, eso es parte de la hipocresía y el cinismo de esta corporación política esconden la realidad que fue la reacción argentina ante la agresión británica acá han transformado como que Argentina fue el país agresor cuando la Argentina lo que hizo fue defenderse de una agresión británica a fines del mes de marzo de 1982 en la Georgia los ingleses para desalojar a una cuadrilla de obreros envió tropas, envió buques de guerra a un territorio que nosotros consideramos propio un trabajo o una tarea absolutamente legal una tarea que había sido consensuada y aprobada por un empresario argentino con el gobierno inglés y se utilizó esa excusa para agredirnos y después nosotros, los argentinos nos convirtieron en país agresor y después bueno, se desdibujó todo porque se mezcla la decisión política de un gobierno de facto con la decisión de un gobierno entonces al hacerse esa mezcolanza terminamos con que Inglaterra lo que hizo fue luchar contra una dictadura que es lo que dice el gobierno actual y es lo que se ha instalado en estos 30 años de... lo que han pretendido instalar a 30 años de la guerra en esta tercera década en lugar de rendirle un verdadero homenaje a los héroes a aquellos que se destacaron por sus hechos heroicos lo que se hizo fue reivindicar a los cobardes como a un periodista llamado Edgardo Esteban ¿no? ese fue mencionado en el discurso de la Presidente como el emblema de los excombatientes y al soldado Poltronieri heroico valor en combate medalla al heroico valor en combate ni siquiera se lo mencionó en nada se destacaron las miserias de la guerra en lugar de destacar para regocijo de los ingleses en lugar de destacar los hechos heroicos la verdadera naturaleza de la guerra después por supuesto no vamos a ser tan ingenuos de creer que el gobierno militar del 82 no quiso sacar su rédito político y buscar sus beneficios todos los gobiernos buscan beneficios de los hechos de los hechos o de los acontecimientos no existe ningún político que no busque fíjate en el gobierno actual es propia YPF ¿para qué? para tapar los desaguisados del Vicepresidente de la Nación es decir, para tapar las miserias del accidente de 11 que le costó la vida a 52 personas y de las que nadie da explicaciones y hoy estamos todos mirando la agenda de la confiscación de YPF y nos olvidamos del resto de las atrocidades que ha hecho este gobierno yo creo que así no vamos a llegar jamás a lograr equilibrarnos emocionalmente porque los que tienen el poder de decisión no permiten que uno se equilibre emocionalmente por eso vuelvo a lo que te decía al gobierno militar se le enrostró que había provocado la guerra para lograr una mejora en su imagen los militares sabíamos perfectamente que perdíamos la guerra es decir, no creo que hasta el más idiota de los que tuvieron la responsabilidad de decidir la guerra hubiera imaginado en su delirio más espantoso que podíamos ganar esa guerra todos sabíamos que era una guerra perdida pero una guerra que fue necesaria fue necesaria porque fuimos agredidos que no estábamos preparados por supuesto, no estábamos preparados pero eso no significa que la dignidad de una nación sea subalternizada precisamente con la excusa de que no estábamos en condiciones de enfrentar a la OTAN o a la NATO fue una decisión acertada mal manejada pésimamente mal manejada pero bueno son los hechos que la historia nos pone adelante ¿cómo se soluciona la cuestión Malvinas? y hoy por hoy no tiene solución lamentablemente no tiene solución porque para que la Argentina no es un país creíble la Argentina no existe la Argentina no tiene ni siquiera un aparato defensivo que sea disuasivo porque vos para conseguir que el ocasional adversario en este caso Inglaterra o histórico adversario no ocasional para nosotros tenga real temor de un posible empleo de la fuerza para recuperar las islas Inglaterra sabe positivamente que Argentina no está en condiciones de nada además con este gobierno que no deja este desaguisado por hacer Argentina ha perdido la confianza la credibilidad es un país que especialmente este gobierno lo ha sacado de lo ha sacado de lo ha sacado del mundo directamente entonces este vos pretender una solución al problema de Malvinas no porque Inglaterra Inglaterra va a decidir lo que quiera decidir en el momento que se le cante decidirlo nunca antes lo va a hacer ni porque las Naciones Unidas dispongan ni porque el mundo les decida que Inglaterra tiene que devolver las islas y lo está demostrando permanentemente la payasada de la embajadora argentina en Inglaterra de estos últimos días te demuestra lo que somos es decir esa es una diplomática una supuesta diplomática no, no es una diplomática es una sindicalista que actúa en la diplomacia como si fuera sindicalista y encima se cree viva tú que estuviste en la heroica recuperación del cuartel de la tablada luego muchos héroes tanto militares como policía fueron acusados de supuestas ejecuciones extrajudiciales lo mismo que le está pasando a los heroicos comandos Chavín de Huanta que recuperaron la embajada japonesa ¿a qué piensas que se debe que en Perú están cuestionando algo similar que ocurrió acá en la tablada? Bueno es parte de una política continental es decir esto lo que pasa en Argentina respecto de las investigaciones que se han hecho por supuestas violaciones a los derechos humanos y los juicios que se están llevando a cabo con 1200 personas privadas de la libertad de las cuales 159 han muerto en cautiverio como consecuencia de la desaprensión del descuido de la dejadez de la imposibilidad de tener acceso a un sistema de salud como la gente ponen evidencia que esto es una nueva forma de distraer la atención es decir cuando conviene sacan en grandes carteleras declaraciones de Videla los juicios que se llevan adelante detrás de todo esto hay una gran fortuna en dólares que van a parar a los bolsillos a los bolsillos de abogados y terroristas y quienes combatieron al terrorismo están siendo encarcelados conozco el caso de la recuperación de la embajada de Japón en Perú no tengo claro que es lo que está por suceder pero conociendo como se han manejado las cosas tanto en Chile en Uruguay en Colombia y especialmente en mi país Argentina y no tengo dudas de que los van a terminar encarcelando excepto que el gobierno se plante ante estos organismos que defienden solamente los derechos humanos de delincuentes y terroristas y los ponga en su lugar a este gobierno en la Argentina les convino coquetear con los organismos de derechos humanos y con la izquierda recalcitrante porque era un gobierno que llegó al poder absolutamente débil con un 22% de electores que los habían votado ante esa debilidad el único camino que encontraron para fortalecerse fue recostarse en este tipo de organismos u organizaciones con mucha militancia y muy bulliciosos ¿por qué crean la figura de ejecuciones extrajudiciales no solo en Perú sino acá en el tema de la recuperación del cuartel argentino y de la embajada en Perú? y bueno porque esa es la constante de esta gente esta gente ha hecho de la mentira un estilo entonces convierte las acciones de combate en ejecuciones extrajudiciales la mentira miente 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 que algo queda decía Goebbels y eso es lo que hacen machacan 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 y logran con la complicidad de los medios de comunicación social que lamentablemente para mí a mi criterio junto con la justicia son los grandes responsables de la decadencia argentina porque como dijo alguien una vez una verdad que se calla es una mentira que se dice sin abrir la boca entonces los medios de comunicación lo que hacen es eso machacan sobre una parte de la historia y esconden la otra parte de la historia ¿qué es lo que más prende hoy? ¿que hubo un enfrentamiento y en el enfrentamiento murieron dos terroristas y un militar? no lo que prende es que ejecutaron cobardemente a dos terroristas esto es lo que va y bueno y con lo que hace a la embajada de Japón ¿quién sabe si fueron ejecuciones o fueron actos de combate? nadie lo sabe pero ante la duda fueron ejecuciones acá en la tablada pretendieron hacer lo mismo un juez abrió una causa la presidente de la nación la presidente de la nación ordena a los organismos que le dependen del poder ejecutivo colaborar en ese proceso judicial y bueno y llevar un a juicio a un grupo de militares tengo entendido que eso quedó sin efecto porque hubo una no sé si la cámara federal de San Martín o la cámara de casación dispuso que no existían no existían no existían antecedentes como para demostrar que esas cosas habían sido así y la mejor la mejor prueba que tenemos es que el combate de la tablada se llegó adelante como si hubiera sido un partido de fútbol con todos los medios de comunicación delante de las tropas lamentablemente yo es decir mi primer problema fue tener a los periodistas delante entonces yo pregunto ¿cómo se puede ejecutar a alguien extrajudicialmente con cientos de cámaras de televisión desparramados por todo el campo de combate solamente en la mentalidad perversa o pervertida de esta lacra que nos atacó y que hoy siguen siguen teniendo predicamento y siguen teniendo acceso a los medios de comunicación puede existir si el presidente Ollantumala no se planta y yo creo que los militares que los heroicos combatientes que recuperaron la embajada de Japón van a terminar no se planten Gracias.